Yo no me acuerdo cuándo fue que nos fuimos Que a mis abanados nos envolvimos La más fina y yo soy el más fino Con tu culo mi base está cochino Te diseño en mi pantalón Uno de uno cartera lo invito Esos contactos que llegan a mi phone De cero a cien todas las lleven y cimo Lo pregunta yo seguro lo activo Tan seguro de todo lo que digo A tu culo yo lo bendigo Te diré a la mala seguro lo esquivo Dejo mi combo yo estoy con mi fratello Seguro acelero si yo no tengo freno Con congelada yo no me enveneno Hace tiempo que maté mi ego Hace tiempo ya quiero con vos Sé que está enamorada de mi voz Siento el jefe como Hugo Boss Ese jasco ahí es el nido más alto Yo ya ni me gasto, sé que existe el karma Fumo porroso, seguro me calma Y arriba mío parece baila samba Mira si a mí me desarma De millón y tabaco marihuana Me han desplido porque eso me relaja Mis anillos brillan, mis alagos Una faca clavada en la panza Se la marca yo la llevo en mi piel En tu zona yo me muevo bien Yo no compro solo con mi piel Y tan seguro que me llega el best No me acuerdo cuándo fue que nos fuimos Que en mi sábana los dos nos envolvimos La más fina y yo soy el más fino Con tu culo mi vaso está con chino Que diseño en mi pantalón Uno de uno cartera lo invito Esos contactos que llegan a mi phone De cero a cien todas las llevo en mi cima Lo pregunta yo seguro la activo Tan seguro de todo lo que digo A tu culo yo lo bendigo Ir a la mala seguro lo esquivo Estoy con mi combo, yo estoy con mi fratello Juro acelero si yo no tengo freno Con congelada yo no me enveneno Hace tiempo que maté mi ego Hace tiempo que maté mi corazón Hazte a la malaosis ¡Suscríbete al canal!